¡Señores! Lo que se ve no se pregunta Y esos amigos de 925 Promotions y Promociones Tierra Caliente saben de lo que hablan Lo que hablan lo sostienen, no se van a lo típico Visualizan, cotizan y aterrizan, así nomás ¡Exacto! Así nomás, como si fuera fantasía, pero es la pura verdad Aquí sí se ve como juega el gallo, no pequeñeces Buscando el rey de Atlanta, Plaza de Toros, México de Atlanta, Georgia Domingo 14 de marzo, lo purbueno, crema y nata Lo demás se vende aparte, narrando las jugadas, Bernanaba, purbueno, pelaos Y mira nomás las ganaderías, Ranchos de Nicolás, Rancho FF, Rancho el 27, Rancho 2, amigos ¡Pinello Ranch! Rancho los Infieles, Rancho Puisillos, Rancho los Sebastianes, Rancho Girasol y Rancho los Hernández ¡Ojuro Torazo se va a venir en las trailas! Pero para ello topan jinetes de toda la República Mexicana Gajinita de Dolores, Joel de Chaucingo Niño Rebelde de Acapulco, Niño Maravilla de Guanajuato ¡Ahijado de Autlán! Ivancío de Colima, Desobedientes de la Costa, Potrillo de Jalisco Junior de Pátzparo, Niño Maravilla y muchos más No más los menos pesados y calificados por 9.25 promociones Y promociones que hará caliente Ahora sí con todas las letras será un señor jaripellón Y para la música Los Armadillos Además bandísima Pócar de Ases La de Rey Santos ¡Banda Pócar de Ases! Y pasa a patear de sabroso así nomás Los auténticos de Tierra Caliente Busca tu preventa en lugares de costumbre Principalmente en Discolandia El Cerrito Mi Discolandia Carrillos Número 2 Supermercado Jalisco El Valiente Número 2 Preventes de 40 en estos lugares Niños menor de 10 entran gratis Evento 100% familiar Para mayor información Marca al 770-871-0385 O al 678-927-1753 En el 733 C.C. Hill Trolls Lillburg, Georgia 30-047 Plaza de Toros, México de Atlanta Esto es lo mejor valedor Domingo 14 de Marzo Las puertas estarán abiertas Desde las 12 del mediodía A mí no me asustan Tiempo Lenguas largas Tiempo Y no me asustan También no me asustan